Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Naruto Shippoden, Ultima de Ninja Storm Revolución 3 Full World. Estamos en combate en la costa y se acercan ahora Kinkaku y Ginkaku, son dos bestias pardas, son dos monstruos que tienen un poder increíble. Si no me acuerdo mal, la historia creo que era porque fue engullido por el zorro de 9 colas o algo así, ni consiguieron chakras de él y por eso son tan poderosos y demás. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este combate. Comenzamos con Darui. En este combate me acuerdo que no podían decir según qué palabras y no eran encerrados. Era muy bueno. ¡Si no! ¡Lol! ¡Oh! ¡Durrota a Ginkaku y Ginkaku! Mantener barra de vida el 40% o más. ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡Vale! 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 ¡Lol! ¡No puedes! ¡Qué me da! ¡Nantokia! ¡El presidente malo, este es Akatsuki. ¡Me tiene que saber lo que está mal! ¡Auchámonos! ¡Pero que usted no le deja de que seque el desarrollo de la guerra! ¡¡Me querías! ¡Pero por qué no me dejas hacer esto! ¡Ahora! ¡Lolo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Asalo, asalo... LOL! Era la trampa! No, no, no. No, no. Ahí sigue. Venga, aquí. Venga, aquí. No, no. No me mola el rollito de los platos. Pero no, no, no. No, no. Pero no, no, no. No, no, no. Gol! Ya ya. Venga, venga, ve, ve, ve Buena, reposo, au Venga, ve, 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 ve No tengo que ir ¡Déjame llegar! ¡Los estamos en el 6º! ¡Puedo hacer que cierre! Vale. ¡Ahora es el enemigo de la cintura de la cintura de la cintura! ¡Eso es el enemigo de los enemigos! ¡Ya se ha llegado, ¿no? ¡Gin-Gin-Gin-Gin-Gin! ¿Qué tal? ¿Qué tal del enemigo que me hacía? No te preocupes, pero... Y ahora, la verdad es que me llaman el arroz de los dos dos. ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Ginkaku! ¡Te lo puse, Ginkaku! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es mi trabajo de este momento! ¡Hasta el trato! ¡También se te ha ido! ¡Lol! ¡Hasta el trato! ¡Hasta el trato! ¡Es muy fuerte, ¿verdad? ¡Esto es tan fuerte! ¡No se ha ido sin ti! ¡Pero debería llegar! ¡No se puede hacer que el trato! ¡No se puede! No, 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 no. ¡Lol! ¡Qué chungo que es, joder! ¡Lol! 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 ¡Dora! Y ya está. Uh, ha costado. Bueno una. Y son duros eh, que Inkaku y Inkaku en el anime pegaban, vamos, uff. Uff. Qué bueno. Claro está que ha cambiado un poco porque si no, no iban a hacer todo juego de palabras y demás. Ah, para adentro. No. 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 Falta todavía los Hinturiki, y falta también, por ejemplo, los Kage como enemigos, en principio. Vale, guardando. Me queda la primera compañía... ...Kentanui con los ninjas de la hoja. Vamos a hacerlo. Un poco, y luego, podemos proteger la caiga del norte. ¡Pero que todos! Se va contra el profesor. Ahora hay condiciones de este combate. ¡Suscríbete! 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 Voy a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha convertido así? ¡Muy bien! ¿No has decidido lo que decidí? Si no lo haces, no lo haces, no lo haces. Ya sea que tenemos que ser un hombre que robamos Se entiende, se entiende, pero... El enemigo es el Asuma Ahora mismo no soy un enemigo Es un hombre死, no se puede Pero no es nada Yo tampoco puedo matar al Señor No puedo matar al señor ¿Qué es eso, Chouju? No, no. ¡Chouju! ¡Vamos a destruir la ciencias! ¡Dios! ¡El cuerpo es correcto! ¡Hasta! ¡Oh! Quiero ver la formación Ino Shikacho Comenzamos el combate. No había usado tampoco el de las sombras todavía. Tiene que volar. Shikamaru con la ayuda de Ino y Choji contra Asuma. Ya no he visto la... ¿Qué era lo que ponía? ¡Hikamaru! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, Choji! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Nosotros hemos hecho muchos otros que con Asuma y con un gran jugador. ¡Lol! 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 ¡No! 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 ¡Lol! ¡Que mierda Sh hoody! ¡No! ¡No! ¡Hmmm! ¡No! 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 ¡Lol! ¡No... ¡Davidran, no! ¡Quietos! ¡No, no, no! ¡Hoy de estar! ¡Quietos a tu objetivo! No, no, pero no! ¡S Microfile! ¡Esto es muy único! ¡Ha, ha, no! Yep, he de estar aquí, ¡Ah, ha, ha! Tú eres muerdo ya No he podido hacer técnica definitiva, no lo he podido… ¡No puedo! ¡No hay que meter abajo! ¡No se puede! ¡Un rasguño! ¡Ah! ¡Un rasguño! ¡Tenía que estar guapo ver la técnica final! ¡Choy, eres un patata! ¡Chillo! Kimimaro ¡Oh! ¡El descubierto! Me habré quedado... Me habré quedado un 1% de vida por ahí ¡Qué gore! No podía hacer... Es que... Le he intentado usar la cuerda y... Y me lo estaba esquivando todo el rato y me quedaba sin... Sin chakra No podía, es que no podía Me habré quedado... ¡Qué gore! ... No podía, me habré... ... Esa es la fuerza de nosotros... ¡Josie! Yo... Yo... ¿Quién es lo que te haces? ¿Quién es lo que te haces? No te haces lo que te haces. ¡Qué violence seционales! ¿Te has ido crecer? ¿Tiene algún día en verdad? Deberíamos ir en mi caso. ¿Todo hermano? Entonces ya está interesten. Adizerá. Desde el día de hoy, tú también es un día antes. Mi padre, mi padre, mi padre. Ahora es que tú te enseñarás y te darás a la vida de los niños. ¿Puedo casar? ¿Puedes decirlo? ¡Chauji! ¿Puedes decir que tú, Asuma, siempre hay algo que hay que decirte? ¿Puedes decirte? ¡Puedes decirte! 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 ¡J Vater que te diga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, Akimichi Chauji, quiero proteger a todos los dos unidades, y quiero proteger a Konoha. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Chauji! ¡Esto va a mudar! ¡Chauji! ¡Esto va a mudar! ¡Esto va a mudar! ¡Esto que yo creo que es muy lento como el pastor de Panagino. ¡Nosotros vamos a dar y a un déjudo! ¡Vamos! 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 Otro combate Con Choji Choji, ahora sí que lo animo Choji, Choji Y con Life Action, porfa Oh, mira Se ha convertido en superguerrero pero con el pelo marrón O sea, lo tiene en punta Vamos a comenzar el combate Hora de volar ¡Vamos! Vale, usa ataque de refuerzo 4 Vale, usa ataque de refuerzo 4 Vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Enина! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mariposa! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Te vas a enterar! ¡Lol! ¡Tienes una batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Como mola! ¡Suscríbete! ¡Vaica no Jutsu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es verdad. Eso es mi amor. Estás un poco más fuerte, tú eres la mejor. Que triste. Ahora tú eres la mejor persona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Muchas tarjetas ninja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!